Hola a todos y a todas, en este vídeo vais a ver cómo construye a Chopper, el droide que aparece en la serie Star Wars Rebels y en la nueva serie de Ahsoka. Espero que disfrutéis del vídeo, dejadme un comentario si os gusta el droide y apoyad el vídeo con un like para que llegue a más gente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast, sitting here praying that this night's gon' last You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast I feel good, you look great, I like you I can't wait, a first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I fall You're so fine, I'm so fine, I just need Shawn You're so fine, I drink straight And I only need some money, I just need some money Gracias por ver el video. 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 Gracias. He tenido que quitarla. Esas marcas con el aspa porque si no, no cerraría la cabeza bien. Se queda abierta, no cierra por completo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.